10.34 de la mañana, lo decíamos, un tema que está en agenda y que sobre todo preocupa a muchas personas de la administración pública provincial que están en condiciones de jubilarse y seguramente es una preocupación para quienes en poco tiempo también estarán en condiciones, que tengan los años de aporte y los años de servicio. Esta decisión del gobierno de notificar a los 3.000 empleados públicos que están en condiciones de jubilarse ya generó, bueno, zozobra, inquietud, temor, qué va a pasar, qué va a pasar con el mercado económico también. Para charlar sobre todo esto está en línea Nicolás Casa, que es coordinador de la carrera de Economía y docente de Estadística en las carreras de Ciencias Económicas de aquí del Naurlar. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Antonella, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Gracias por atendernos Nicolás. Decíamos, bueno, hay un montón de preguntas que se abren a partir de ahora, ¿no? Sobre todo y principalmente, ¿cómo puede llegar a influir en las personas que se van a jubilar esta decisión? Porque, bueno, sabemos que hay un gran porcentaje que no es remunerativo dentro del recibo de sueldo y cuando se jubilen esto se va a notar y mucho, ¿no? No, sin duda. En primer lugar hay que destacar eso. Creo que queda una cuenta pendiente por parte del gobierno de la provincia ir actualizando de alguna forma la parte que se cobra en blanco porque esto repercute directamente en lo que serían los aportes jubilatorios y naturalmente luego en los clubes que se van a dar por antigüedad. Por eso este fenómeno que se está dando a nivel provincial, que se da puntualmente porque hay muchas personas que por más que estén en condiciones, ya sea por los años de aporte o por la edad que tienen, en jubilarse no quieren hacerlo. Y un dato no menor es que muchas personas ya en edad de jubilarse, según el último censo, todavía siguen trabajando. Entonces hay un porcentaje de estas personas que a pesar de estar jubiladas todavía siguen pertenciendo al mercado laboral. Es decir, aproximadamente, según el último censo, estamos hablando de una cifra del 22% de las personas mayores de 65 años, 22 o 23% aproximadamente, todavía están siendo consideradas dentro del mercado laboral como ocupados. Entonces, es una cifra que llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que está en la edad donde uno ya debería disfrutar de los aportes que realizó y de las contribuciones que realizó directamente a descansar, en una parte significativa de la población, diríamos, o importante, mejor dicho, todavía sigue trabajando. Y generalmente, el tipo de actividad que realiza es por cuenta propia. Eso es por lo menos los últimos indicadores del censo 2022. Ahora, bueno, es alto, la verdad, este porcentaje que decís, entre 22 y 23%. O sea, esto habla, y tendría que ver con lo que sucede si uno agarra el recibo de sueldo y ve los ítems, ¿no? Y esto que decíamos, que no sean remunerativos, hace que cuando uno se jubile, ese porcentaje de sueldo o de bolsillo va a ser mucho menor. Sin duda, sin duda. A ver, uno quizás, y eso lo hablo por conocimiento, ya sea porque dependo de alguna área también de la provincia, uno tiene que ver puntualmente cuál es la parte que se destina justamente a lo que sería en blanco, diríamos así, para decirlo en criollo, y esa es la parte que naturalmente se va a descontar y luego también la parte que también se va a deducir o por lo menos calcular la proporción de Alguinaldo. ¿Uno qué pasa? Uno cuando es joven o cuando trabaja en los primeros años dice, bueno, prefiero que me cobren, y lo voy a hablar, como dice la gente común, que me paguen en negro, no hay problema, porque es más lo que recibo y es menos el descuento que me hacen. Pero a la larga, esos aportes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos aportes que no me hacen o que no me realizan, luego repercuten en mi futuro cuando yo me jubile. Entonces, creo que como sociedad que depende de un porcentaje significativo de los sueldos del Estado, debemos replantear, o mejor dicho, exigir a la patronal, que sería el Estado Provincial puntualmente, que gran parte de los sueldos que se estén cobrando se vayan al básico, o mejor dicho, a la parte en blanco, ¿no? No digo en blanco para decir remontirio, no remontirio, porque por ahí la gente los confunde un poco, entonces decir un poco en blanco o en negro es como para que se pueda entender un poquito mejor, ¿no? Se sabe, Nicolás, especialmente, ¿sabés cuál es el porcentaje? El otro día el CITRAP decía que entre el 25 y el 30%, bueno, está en blanco. Es decir, muchos de esos ítems que se fueron otorgando fueron en los últimos años. ¿Tenés alguna puntualización sobre eso? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? No, la verdad, ese dato puntualmente no lo tengo, ese seguramente lo va a estar como el equipo técnico, o más que todo un contador que se dedica al tema de liquidación, pero seguramente cuando analiza cualquier recibo y lo deja, lo puede ver tranquilamente, se da cuenta que una parte bastante baja del sueldo general, el sueldo bruto, diríamos así, no realiza los aportes correspondientes. Y después, naturalmente, que eso repercute de alguna forma en la antigüedad, es decir, en lo que me van a pagar de antigüedad, en lo que se me va a descontar, luego para los aportes y también en el cálculo de la guinada. Entonces, creo que, y llamo la reflexión para que cada vez una proporción mayor del sueldo, mejor dicho, vaya a realizar los aportes, estén en blanco, porque, sin duda, hoy por hoy quizás no lo veamos, o quizás cobremos un poquito menos, luego, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que tengamos más antigüedad y a medida que nos acerquemos a la edad de jubilarse, seguramente van a tener los beneficios que uno cree que por ahí ahora no tiene, ¿no? Ahora, Nicolás, estamos charlando con Nicolás Casa, que es coordinador de la carrera de Economía aquí en la ULAR, docente también de la casa, ¿cómo puede llegar a repercutir esto? Es decir, hay gente que, por supuesto, no está dentro de la población empleada, pero, bueno, sigue consumiendo, sigue, bueno, con una vida inserta acá en La Rioja. ¿Cómo puede afectar eso al mercado laboral o al consumo, mejor dicho? Sí, eso por una parte es que muchas de las personas, y vuelvo a repetir la cifra, un 23% de las personas mayores de 65 años se vuelcan nuevamente al mercado laboral. Es decir, aquellos que se van a jubilar tienen un cierto grado de probabilidad de que si no tienen los suficientes ingresos y pueden hacerlo, se van a volcar al mercado laboral y se van a localizar puntualmente lo que serían cuentas propistas, ¿no? Por lo general se dedica a esa parte, salvo que tengan algún empleo, pero es muy difícil esa cuestión. Eso por un lado. En segundo término, naturalmente, no es lo mismo lo que ganó estando activo, trabajando, que cuando ya pasó a ser pasivo. Entonces, el ingreso es mucho menor, naturalmente los gastos son otros. Seguramente esto repercutirá, naturalmente, en lo que tiene que ver con el consumo de las personas ya pasivas o ya jubiladas. Y hay que ver qué es lo que ocurre luego, o qué hace el Estado provincial con estos cargos vacantes, si los cubre o no los cubre. Es probable que quizás no estén cubiertos y esto pasará a una reducción del gasto público, o puede ser que recategorice a otros empleados o tome más empleados de lo que podría tener en un inicio, ¿no? Entonces, creo que eso me parece más una decisión del tipo política, que es lo que ocurre el después cuando se dejan estas vacantes, pero directamente lo que va a repercutir es en menores ingresos, naturalmente, porque, bueno, no es lo mismo lo que cobra estando activo que estando pasivo a la persona, ¿no? Claro, bueno, un 50% menos, decían desde el CITRAP, desde algunos medios de gremios que iban a percibir ahora, bueno, quienes pasen a esa condición, ¿no? Condición de jubilados. No, no, sin duda. Imaginate que tenés, voy a darte una cifra X, 1.000, 2.000, bueno, lo que sea. No es por achicar el valor, sino cualquier valor que vos quieras. Y tiene un ingreso menos. Imaginate que para la economía de una determinada zona, tener tantos pasivos cuyos ingresos son menores, naturalmente que los gastos van a ser menores, y esto repercute también en la actividad económica. Ahora, bueno, repetir, hay que ver qué hace el gobierno provincial con esas vacantes. ¿Lo va a cubrir? ¿No lo va a cubrir? ¿Va a recategorizar? Eso también implica también ingreso o no para la economía. Eso ya, como te dije, es una cuestión totalmente política, o decir, política, nada más que todo. Claro. Bueno, Nicolás Casas, coordinador de la carrera de Economía, gracias por ayudarnos a hacer este análisis. Bueno, veremos, sin duda, ya hay una intimación. De hecho, el gobierno dijo que también se van a abrir sumario a las personas que no inicien el trámite. O sea que, bueno, es una decisión, por lo pronto, del gobierno provincial de avanzar con esta decisión. No, sin duda. Me parece que hay que preguntarnos algo, y creo que para todos, ¿no? Si una persona realmente espera jubilarse, y uno quiere que todo el mundo desea jubilarse y descansar después de tanto aporte, hay que preguntarse por qué la gente ahora no nos quiere jubilar. ¿Será porque el ingreso no alcanza? ¿Y si el ingreso no alcanza a los que realmente aportaron toda su vida? Creo que es algo que debemos reflexionar, porque el día de mañana todos llegaremos a esa edad, y seguramente no quisiéramos estar en esos lugares, ¿no? Sí, seguramente. Y teniendo que buscar un trabajo nuevamente para afrontar lo que queda los años que vienen. Gracias, Nicolás. Por favor.